La Universidad del Magdalena creó y oficializó un programa institucional que propende por fomentar el liderazgo, la capacidad crítica y el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos conformados por estudiantes, así como visibilizar sus actividades y generar espacios de diálogo con los órganos de gobierno y administración académica. Creo que entre más instituciones reconocidas y más liderazgo se promueva, eso hace más sólida la universidad, porque es el papel de generar una transformación positiva en el territorio desde los diferentes ámbitos, desde quienes defienden los derechos de los animales, desde quienes reivindican el papel de la mujer en la sociedad o quienes reivindican la libertad de ser, crear o sentir o identificarse en una orientación sexual, religiosa. Es la dinámica que le generen, no sólo a la universidad sino a la ciudad, porque esta ciudad necesita más y mejores liderazgos. Esta nueva resolución deja como beneficio una organización mucho más clara de todos los estudiantes que desean organizarse al interior de la universidad como líderes comprometidos y para eso como institución vamos a brindar los profesionales y los espacios para capacitarse. Este es un programa de apoyo y es básicamente una apuesta de nuestro rector para visibilizar la labor que vienen haciendo, siendo actividades de extensión, académicas y esta resolución, este programa es una respuesta a eso. Me parece una muy buena iniciativa, pues esto es bastante inclusivo, porque a través del liderazgo pues muchos estudiantes están siendo representados. Me parece muy pertinente para lo que va a representar a los estudiantes y a esta labor de tomar liderazgo en frente a todas las situaciones que significan ser parte de una comunidad que es minoría. Es un proyecto muy importante, estos espacios que nos brindan para poder fortalecer nuestras habilidades como líderes y poder promoverlos para que también se unan a nosotros y hagan parte de las actividades, trabajos y proyectos que desarrollamos en nuestras asociaciones. El lanzamiento se realizó ante 17 asociaciones estudiantiles y 14 movimientos que han sido creados e impulsados por activistas universitarios, entre los que se destacan miembros de poblaciones afrodescendientes, indígenas, víctimas, LGTBI y madres cabeza de familia, así como líderes de diferentes programas académicos.